Hoy toca hablar de senderos de traición, se desata la monstruosa maquinaria musical de héroes del silencio. Y digo, voy a diversificar un poco mi actividad y empiezo a buscar artistas para producir. Amigo argentino, Roberto Azorín, yo la ve y le dije, mira Roberto, estoy buscando artistas. No era muy bueno, tenés muy buen oído para detectar cosas así que podían funcionar muy bien. Había un grupo en Madrid que venía de Zaragoza y venían a actuar a Madrid y se llamaban los enfermos mentales. Tienen que ser buenos. Y no les gustó los enfermos mentales. Los enfermos mentales venían con una especie de manager. Un amigo que le dijo a Roberto no, mira, esto no va a andar. Y eso le iba a dar más. Le dije, pero hay un grupo en Zaragoza que tendrías que escuchar que se llaman los héroes del silencio. Perfecto, le digo. Héroes del silencio, gracias a su don musical y a su total esfuerzo en siempre superarse y ser los mejores, siempre les permitió encontrarse en su camino con personas de alto prestigio. Y entre ellos Gustavo Montesano primeramente. ¿Quién los llevó a la EMI? Ya en esta etapa, cuando ya se estaba fraguando la elaboración de senderos de traición, Gustavo Montesano decidió hacerse a un lado. Debido a que el proceso de El Marro César había sido muy desgastante para él y personalmente no había alcanzado los objetivos que se había trazado. Entonces acá entra en escena otro personaje de gran renombre a nivel nacional en España, Pito Cubías, que sería el nuevo manager de la banda, el cual poseía la mejor agencia de manager en toda España, 1010 Management. Cubías en el mundo de la música poseía grandes contactos y uno de ellos fue el conocer a Phil Manzanera. Entonces él con su buena labor de manager, a pesar de ser un tipo polémico, tenía y tomaba muy buenas decisiones. Se puso en contacto con Phil Manzanera para que fuera el productor de senderos de traición. Fue así como Héroes del Silencio tiene contacto con Phil Manzanera, el guitarrista de Roxy Music, y él les promete hacer sonar su nuevo disco tal cual como ellos querían. Ellos querían sonar como sonaban en directo o en concierto. Y ahí se da una cohesión o una fusión entre productor y agrupación bastante especial. Hubo una química espectacular entre ambas partes y es así como se procede a la realización de Senderos de Traición. Tras la fama de Héroes del Silencio, en el mar no cesa aparece un actor importante en la carrera musical de Héroes del Silencio, Los Detractores, la crítica destructiva de Los Detractores. Increíblemente esa fue una pieza fundamental de inspiración musical para la banda. Increíble la verdad. Héroes del Silencio incorporaron en su inspiración y en sus creaciones musicales no sólo los conceptos característicos de ellos como la metáfora, el surrealismo, la conceptualización, sino que también incorporaron el odio, la furia, la oscuridad, el doble sentido, el repudio, la irreverencia, nuevos elementos para poder crear música, nuevos elementos de inspiración. Increíble cómo Héroes del Silencio de la Basura pudieron hacer música de calidad a partir de Senderos de Traición. Senderos de Traición es el segundo álbum de estudio de la banda española Héroes del Silencio, grabado en los estudios Kyrios de Madrid, bajo la producción de Filmanzanera para Sound and Management de Zurich. Fue mezclado en Metropolis Studios de Londres, contando con Kate Busy como ingeniero de sonido y mezclas. Es considerado un disco introspectivo y muy acorde a la época, haciendo una fusión de sonidos entre el rock gótico, el pop y el hard rock. Publicaciones especializadas citan influencias como The Cult y The Mission, incluso The Cure. Como podemos ver, ya con Filmanzanera, produciendo Senderos de Traición, vemos la fuerte influencia británica en el estilo musical de Héroes del Silencio. Héroes del Silencio eran musicalmente unos adelantados académicos, ya que ellos no se limitaban a ver cuáles eran las influencias que se daban en la música en idioma español, sino las que se daban alrededor del mundo, y obviamente que lo que predominaba en el mundo era la música en inglés. A pesar de que con el Marno Cesa, publicado en 1988, habían logrado un extraordinario debut en el panorama nacional, el grupo no se mostró muy satisfecho con el sonido, que según ellos no reflejaba su desempeño en directo. Claro, ellos tocaban rock and roll, pero en el Marno Cesa ellos fueron musicalmente manipulados por la Emmy, y debido a la época que todavía era 1980 y predominaba demasiado el pop en el idioma español, el Marno Cesa tuvo que ser editado con un estilo muy pop, para poder satisfacer los requisitos de la Emmy. El LP comienza con las que serían dos de las canciones más populares del grupo, Entre Dos Tierras y Maldito Duende. Fue su primer número uno en España y el primer álbum que entró en las listas de ventas en Alemania. Supuso un gran éxito tanto a nivel nacional como internacional. En el número de agosto del año 2009, en la edición española de la revista Rolling Stone, Senderos de Traición fue considerado como el segundo mejor disco de rock español. Acá podemos ver el top 3 de la revista Rolling Stone de la edición del año 2009, donde muestra efectivamente Senderos de Traición como el segundo mejor álbum en España. Por debajo del último de la fila, enemigos de lo ajeno, llamado el álbum. Senderos de Traición, en su época de adopción, tuvo dos ediciones. La edición europea original de 1990 y la edición latinoamericana de 1992. O sea, tardaron dos años para poder promocionar Senderos de Traición oficialmente en Latinoamérica, cuando vinieron por primera vez al continente. Y la diferencia entre ambas ediciones es una tan sola canción. En la edición europea está además el cuadro 2. Y en la edición latinoamericana no está el cuadro 2, está nuevamente Héroe de Leyenda. Yo en lo personal me quedo con la edición europea, la primera edición que incluye el cuadro 2. Es que el cuadro 2 le da otra percepción al disco en su totalidad. Es que esto da a entender de que el grupo estaba a la vanguardia, como les mencionaba, de lo que estaba sonando en el mundo. Ya para 1990 el rock había evolucionado ya en muchas tendencias y derivaciones. Y ya empezaban a formarse las primeras bandas de rock gótico. Y entre ellas podemos mencionar Terium. Porque recordemos que acá esta es la única canción que posee teclado en un inicio. O sea, estaban tratando de maniobrar esa tendencia. Y obviamente que el grupo también lo hizo con un enfoque musical mucho más amplio. Porque en Europa, que se estaban dando todas esas corrientes de rock, pues era una canción muy clave para seguirse adentrando en los demás países de Europa. Pero para la edición hispanoamericana o latinoamericana, volver a escuchar Héroe de Leyenda, es cierto, la canción es magnífica. Pero ya había sonado desde hace mucho tiempo en Zaragoza, que fue la canción que los había hecho famosos a mediados de 1980. Fue el single que tiró EMI para promocionar al grupo. Fue incluido en el Maxi Single, en su versión original y en la versión para discoteca. Y fue incluido en el Marno Cesa. Y luego, posteriormente, lo vemos en Senderos de Traición. Creo que ya era una canción demasiado desgastada. Aparte de que contrasta a nivel de sonido con la nueva propuesta musical que tenía en Senderos de Traición. Los singles que se extrajeron de Senderos de Traición. Pues, el bombazo doble entre Dos Tierras y Maldito Duende. Despertar, que fue un poco ligera la canción, y la controversial con Nombre de Guerra. Que, por cierto, con Nombre de Guerra, era el single con el que el grupo quería salir. Pero ahí sí ellos fueron recomendados coherentemente que no era conveniente empezar con esa canción. Y con mucha razón las recomendaciones, porque Entre Dos Tierras golpeó fuertemente y lo demás fue un éxito. Muy bien por la recomendación de poner Entre Dos Tierras, porque eso ya te dejaba prendido y entonado para poder escuchar todas las demás canciones que restaban del álbum. De los cuatro singles extraídos, solamente se grabaron tres videos. Entre Dos Tierras, Maldito Duende y Con Nombre de Guerra. Quizás el video de elaboración más sencilla fue Maldito Duende. Entre Dos Tierras podemos ver la trama de una pareja golpeándose o entrando en un conflicto bastante severo. Y con Nombre de Guerra ya vemos también un video mucho más preparado, con muchas escenas mejor trabajadas. De ninguna manera no vamos a entrar en el significado de las canciones. Eso es un tema demasiado complejo que requiere analizarlo en otra ocasión. Pero en cuanto a la estructura del disco de Senderos de Traición, en realidad lo que hizo Phil Manzanera fue algo bastante espectacular. Supo guiar muy bien al grupo. Desde mi perspectiva, el álbum posee tres elementos muy esenciales. Diseño, razón de ser y una intención. En cuanto a la intención, pues el grupo quería tocar a su estilo, quería tocar rock and roll. Querían desprenderse de toda esa falsedad que había creado la Emmy, de todos esos conceptos, de que era un vocalista con una banda, que era un grupo solo para chicas. Querían salirse de ese mundo exuberante y de exageración en el que los habían metido para poderles sacar provecho. Ya que ellos nunca fueron un grupo de origen pop. Ellos fueron un grupo de rock and roll, atrapados en una época en la que se tuvieron que adaptar contra su voluntad para poder subsistir musicalmente. En cuanto a la razón de ser, pues ellos querían sonar en concierto tal cual como se escuchaban en el álbum. Ellos querían ser honestos a la hora de tocar. Ellos eran perfeccionistas. Ellos querían ser profesionales, querían vivir de la música, pero querían dar calidad. Querían ser los mejores, se habían trazado metas. Y Phil Manzanera les ofreció todas las pretensiones musicales que ellos tenían y que querían alcanzar. En cuanto al diseño, nos topamos con una cosa totalmente pero grandiosa. Es que, ¿qué álbum realmente? Un álbum muy bien pensado de principio a final. El álbum fue diseñado con el propósito de ser un super éxito. Y como dijimos anteriormente, no solo a nivel nacional en España, sino que a nivel internacional. Que vemos entre dos tierras era la bandera del álbum, pero hicieron una mancuerna de poder uniéndola con Maldito Duende. Es casi imposible escuchar ambas canciones por separado. Y tampoco es imposible escuchar primero Maldito Duende y después Entre Dos Tierras. Las dos mejores canciones están unidas. O sea, es un auténtico bombazo a la mente y te deja totalmente prendido, emocionado y con ganas de escuchar mucho más del álbum. Y obviamente que las demás canciones están, pero buenísimas. No hay ningún desperdicio en ninguna canción. Y continúas con la carta, malas intenciones, exquisitas. Y en medio nos encontramos con otro diseño, pero en forma. Sal y senda. ¡Qué espectacular! Y escuchamos ese pequeño fragmento que dice... ¡Saaaaa! Y se va diluyendo. Poco a poco. Y sirve como introducción de senda. Que empieza galopante como que si fuera un grupo de caballos. Y empieza una progresión de sonido de introducción de senda espectacular. Hasta que hay un corte de choque. ¡Pum! Y es una canción. Esa canción es única. Es la única totalmente distinta en todo el álbum. Yo no estoy diciendo que las demás se parezcan, pero llevan una línea. Y solo senda no lleva la misma línea de todas esas canciones. Ahí hay un punto de ruptura clave. Y tiene unos altos y unos bajos espectaculares. Tanto de voz como de musicalización. Es increíble esa canción. ¡Increíble! Luego sigues acelerado con hechizo. Y aquí es donde el grupo ya termina el disco de una manera bien polémica. Con oración. Luego trata de amortiguar un poco con despertar. Y luego empieza la decadencia que ya no es tanto rock and roll. Sino que es un rock un poco más pesado. Ya tirándole un poco al heavy. Ya estamos en otra sintonía. Y ya con una letra un poco más oscura. Y qué decirle con nombre de guerra. Muy polémica para la época. Una composición lírica muy bien lograda. Y obviamente que habla de la prostitución. Así de claro y de descarado. Y el cuadro 2 que se fusiona entre negro y gris. El sonido muy punzante. Y ya no digamos la letra. La letra muy oscura. Si lo oyes directamente te deja totalmente confundido. Podrías pensar que son de origen místico. Esotérico. No sé. Entonces muy bien logrado el disco producido por Phil Manzanera. Supo manejar adecuadamente las canciones. Y por eso es que el álbum también fue un total éxito. Por último solo mencionar que lo que se viene después le da la razón a Héroes del Silencio. Haber alcanzado su objetivo primordial. Que era sonar tal cual en concierto como en un disco. Y en Senda 91 lo logran. Como dijo Juan Valdivia. Allí hubo magia. Y el grupo que formó Héroes del Silencio con Phil Manzanera. Y la buena relación entre ambas partes. Permitió que el rock en español. Alcanzara su mayor éxito musical. Llamado Héroes del Silencio.